Bienvenidos una vez más a nuestro flash informativo Capital Salud, un espacio donde conocerás las noticias más destacadas de nuestra institución. Del 1 al 5 de septiembre, desde el Palacio de los Deportes, Migración Colombia adelanta una jornada de entrega masiva de permisos por protección temporal para la población venezolana que reside en Bogotá, documento que le permite a esta población legalizar su situación en nuestro país y acceder a diferentes servicios institucionales, entre ellos el régimen subsidiado de salud. Nuestro corresponsal John Echeverría nos amplía esta importante información. Claro que sí, Ignacio, estamos con Mauricio Hernández, profesional del área de mercado de Capital Salud, que nos va a contar cuáles son los servicios que está ofreciendo la EPS en este evento. Claro que sí, John, y para todos nuestros seguidores, nos encontramos en el Palacio de los Deportes. Los migrantes venezolanos, al recibir su PPT, acceden inmediatamente a diferentes servicios dentro de ellos, régimen subsidiado de salud. Se pueden afiliar con Capital Salud solamente presentando su documento. En este evento también encontrarán al personal de CISBEN, quienes agendarán su encuesta de CISBEN, que es uno de los requisitos primordiales para que ellos tengan continuidad en la prestación de este servicio gratuito de salud. Invitamos a todos los migrantes a que vengan, reclamen su documento y se afilien a Capital Salud. Capital Salud continúa pensando en el bienestar de nuestros colaboradores. Por eso, desde la Dirección de Talento Humano se llevó a cabo el primer Torneo de Rana en Bogotá y el Departamento del Metro, logrando integrar las diferentes direcciones para compartir un momento de esparcimiento y recreación y, a su vez, reforzar la apropiación del código de integridad de nuestra institución en todos los integrantes de esta gran familia. Felicitamos a todos los ganadores. En sesiones virtuales, el pasado jueves 31 de agosto, Capital Salud realizó dos jornadas de capacitación y actualización en la detección y tratamiento del cáncer de CISBEN, dirigido a profesionales de la salud, médicos, enfermeras y especialistas que trabajan en las diferentes IPS públicas y privadas de la red de prestadores de nuestra entidad en el Departamento del Metro. Jornadas que permitieron fortalecer los conocimientos y las estrategias de diagnóstico oportuno para la detección del cáncer de cuello uterino en las mujeres y que fue dirigida por el doctor Raúl Murillo, médico especialista de Capital Salud. Una jornada educativa que, sin duda, salva vidas. La Dirección de Comunicaciones y Mercadeo continúa generando estrategias y participando en diferentes actividades para llevar soluciones de afiliación y servicios de salud a las comunidades que más lo necesitan. Para este periodo se obtuvieron los siguientes resultados. 312 afiliaciones, 125 traslados de EPS, 7 cambios de municipio y más de 1.000 atenciones a toda la comunidad. Gracias por acompañarnos en nuestro Flash informativo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartirlo, porque Capital Salud te cuida. ¡Gracias!